¿Qué cosas debes evitar para autoprotegerte después de una ruptura? En este video te voy a decir 7 cosas a evitar para protegerte después de una ruptura. Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Florencia De Fis, soy autora de los libros Recuperando a mi Éxito, abuelita tenía razón, y hoy vamos a hablar de 7 cosas que es muy importante evitar después de una ruptura para protegerte, sobre todo. Punto número 1. Tratar de ser amiga o amigo de quien te acaba de romper el corazón. Esto nunca es buena idea, es el mismo grado de autoprotección que decir me voy a aventar a un barranco porque la vegetación está muy bonita, quiero ser su amiga porque lo quiero, quiero ser su amiga porque quiero mantener el contacto con alguien a quien quise tanto. Nunca es buena idea, si te quieres proteger de que te sigan machacando el corazón, no seas amiga de tu ex. Un error muy común que de preferencia hay que evitar es querer salir inmediatamente a divertirte y a conocer gente. Es muy peligroso salir inmediatamente a conocer gente porque, uno, si conoces a alguien y tienes una mala experiencia, vas a querer salir corriendo a los brazos de tu ex porque va a resultar que es mejor que esa nueva persona a la que prácticamente no conoces pero con quien tuviste brevemente una muy mala experiencia y entonces esa va a ser la justificación para mandarle un mensaje, llamarle, buscarlo, llorarle, en fin. O también está la posibilidad de que conozcas a alguien que sí te gusta y a quien tú le gustaste y entonces empieces inmediatamente una relación para adormecer el dolor de la pérdida de tu pareja anterior en lugar de vivir un duelo sano, pasar por las etapas que tengas que pasar para después iniciar una relación sana con otra persona. No hay un tiempo determinado para decir a partir de tantos días, de tantas semanas o de tantos meses ya es bueno salir, esto es muy individual, decídelo, pero cuando tú no quieras salir, cuando tú te quieras quedar encerrada a llorar, a comer helado y palomitas y cuanta cosa más se te ocurra, hazlo, no importa lo que digan tus amigas, este es tu duelo, vívelo como tú necesites vivirlo. Número tres, actuar de forma inmediata e impulsiva. Los sentimientos siempre están magnificados después de una ruptura y tenemos que procurar no actuar en consecuencia de esos sentimientos porque sí o sí te vas a arrepentir de lo que hagas o digas por impulso al haber terminado una relación. Puedes decir groserías, ofender, mandar cartas con confesiones que no son necesarias y actuar de una manera que después te puede dar mucha pena e incluso vergüenza. Número cuatro, romper el contacto cero porque hay una fecha especial. Es que llegó su cumpleaños, llegó la Navidad, el Día del Árbol, el Día del Abogado, el Día de la Primavera, el Día de San Valentín, Navidad, Año Nuevo, se murió alguien de su familia, hay una crisis en mi familia. Pareciera que las rupturas siempre van persiguiendo las fechas especiales, pero realmente nunca hay un momento adecuado, ni bueno, ni oportuno para terminar una relación que tú no quieres terminar. El único momento oportuno para terminar una relación es cuando tú así lo deseas, pero normalmente nunca lo desean las dos personas al mismo tiempo. Por lo tanto, no rompas el contacto cero y lo poco o mucho que hayas avanzado porque se acerque una ocasión o una situación especial. Número cinco, idealizar al ex o a la relación. Normalmente somos nuestro peor enemigo y nos hacemos historias en la cabeza de cosas que en realidad nunca pasaron o por lo menos no pasaron como decidimos recordarlas y acabamos queriendo recuperar algo que nunca tuvimos. Hablamos de la gran conexión, de la superquímica, de lo mucho que hablábamos, de cuando salíamos a comer, de lo que compartíamos, de cuando salíamos a caminar, que finalmente son cosas que hacen todas las parejas. No es algo que únicamente pudieras hacer con esa persona en particular. Entonces, idealizar es algo que de preferencia hay que evitar. Número seis, pensar en lo que la otra persona piensa, hace, dice, siente y las razones por de todo lo anterior, lo que publica y por qué lo publica. ¿Qué más da? Da igual. No hay que desgastarnos tratando de descifrar algo que nos va a dejar de todas maneras igual de dañados. Muy seguido en los programas en vivo me preguntan, Mi ex ve todo lo que publico, pero no me dice. ¿Por qué lo hace? Mi ex me manda memes y tal, pero ¿por qué lo hace? Fulano hace esto, ta, ta, ta. ¿Qué quiere decir? La verdad es que no importa. Lo único que importa es que tú no querías terminar y esa persona sí quiso terminar. Y todo lo que pase a partir de ahí da igual, porque ninguna respuesta a cualquiera de esas preguntas te va a tranquilizar. Hay miles de opciones y ninguna te va a hacer sentir mejor. Incluso si está pensando en ti, no te sirve de nada mientras ese pensar en ti no le haga llamarte, pedirte una disculpa o recapacitar. Estártelo preguntando te genera estarte imaginando cosas y por lo general la gente se suele imaginar el peor escenario. Y aún cuando te imaginas un buen escenario, podrías estarte creando falsas esperanzas. Lo mejor cuando una relación termina es, después de la negación, que es normal en todos los casos, pasarnos a la siguiente etapa, que es decir, sí se acabó y voy a llorar lo que haya que llorar y me voy a enojar lo que haya que enojar para después sanar. No hay que tenerle miedo al dolor. Número 7. Buscar venganza. Es completamente humano y natural querer buscar venganza cuando alguien te lastimó, cuando alguien te rompió el corazón, cuando alguien te traicionó. Es completamente natural querer devolvérsela. Ni te trates de deshacer de ese sentimiento porque se va a ir solo y a todos nos ha pasado por la cabeza alguna vez. Obviamente tampoco lo hagas, ¿no? Porque mucha gente sí empieza a hacer cosas tratando de buscar venganza y no vale la pena. Y también por aquí te voy a dejar un video en el que hablé de cómo vengarte de tu ex y cuál es la mejor venganza. Así que espero que el video te guste, que le me regales un like, suscríbete aquí abajo si no lo has hecho y te deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!